¡Excelentes recomendaciones a los tampones! ¿Sabes, chicas? No dejen de hacer todo lo que tienen que hacer ese fin de semana porque llegaron tus días. No te preocupes, los tampones joven son tus mejores aliados. Vienen en tres tipos diferentes de absorción. En mini, en medio y en super. Escoge el adecuado a tu flujo. Y ya lo sabes, tampones joven siempre va a ser tu mejor aliado en esos días que no tienen por qué ser complicados. Seguimos con más Jorge, ¿qué pasa por allá? Yañito, sopla, como que venga la ex atrás. Duro, duro, que no se cansa. Oiga, a Careca le da, que es la ex, y a mí me da por estar encamando. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. Usted, el muñeco tapiñado, ya sabe. Venga la nueva, aquí, la nueva y la ex. ¿Por qué usted cree que corre más? ¿Porque la ex venga atrás o porque adelante tiene la colorada? Yo creo que por el porvenir. Pica, Careca, pica, pica, pica. Dale, ahora, sope, sope, ¿qué tal el pez? La nueva, la nueva y la ex. Ahí está la rubia, ahí está la rubia. Oye, para todo esto, en el video, en el video, tú, 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 algunas de las líneas que tú dices en el video de adrenalina. Si tú eres la jefa, me recluto. Lo dice como que, como que, para quién, para quién es eso. Te inspiró, diga la verdad, te inspiró. Si tú eres la jefa, me recluto. ¿A quién, a quién, a quién es la jefa? Fue con dedicatoria. No, todavía no la conocí. Ah, todavía no. A Careca lo buscan en Carita, lo buscan en Carita a Careca. Ay, señor, por si acaso, no es que estemos nosotros encamando o vincando. No, no, está buscando ya a Careca. Le estaba hablando a la nueva, la nueva, no a la ex. Así parece. Oiga, ¿sabe qué? Solamente porque lo hemos animado deberíamos subirlo un poquito. Es verdad, es verdad. Sí, vamos, vamos, a ver. Ahí va, ahí va, un toque, un toque. Esto va por la rubia, yañito. Un toquecito por la rubia. Ya está. Seguimos jugando, Doménica. Yañito, me dio cara de preocupación mantener dos hogares en el Sisi, pero bueno. Vamos con Doménica. Ahí está la canción. No, 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 no. Pero bueno, vamos a seguir con más chicas, por favor. Y vamos a jugar aquí en parejas. ¿Quién va a jugar con Ana Paula? ¿A quién va a abrazar a Ana Paula? Ana Paula, no me diga que va a abrazar. Van a abrazar. Primera vez que la abraza a Ana Paula. No. Uy, ya vi otros abrazos, entonces. No. Es la primera vez que va a jugar esto. Ya, pero si has abrazado a Ana Paula. Sí. ¿Sabe qué? Ah, ya. Por ejemplo, ¿cómo la abrazaría usted a Ana Paula? A ver, vamos, se muestre. ¿Cómo la abrazaría? No, no. Pero Ana Paula, agarra, agarra, agarra. ¿Qué es eso? Eso se tiene de escrito. ¡Eso, maestro! Y ella está al pie. Ahora, Ana Paula, ¿cómo usted lo abrazaría a él? ¿Cómo usted lo abrazaría a él? A ver. Es que yo no... ¡Amen! Por si acaso, por si acaso se murió por ti. Por si acaso. En buena está María Justa, ¿no? Querida, ¿qué pasa? Esa que está de moda. Ahí sí, Cleo. Y esto... Esto... Yo creo que deberíamos bajar las luces, poner unas luces... ¿Por qué? Así como... Porque van a jugar, mire, las parejitas. Esto, esto, esto... Nosotros creo que estamos de más. Digamos uno, dos, dos, tres ya para comenzar. Es verdad, compañía, tiene toda la razón. Iniciamos a la cuenta de uno... Dos. ¡Bien! Espere, espere, espere un ratito. El equipo naranja dice que necesita su tiempo. Eso pasa cuando uno está enamorado, ¿no? Se pasan cuando están volados, se les van las cosas, se olvidan de muchas cosas. No están concentrados. Es verdad, hay que entenderlo, son las parejas. Así es esto. Ahí está. Doménica. Voy. Uno a uno, nada más le digo. ¿Qué? ¿Qué de cosa? Uno a uno. ¿Qué? Maduro, dice. Uno a uno me escapó él. Ah, uno a uno. Un maduro, entendí, yo sigo la voz. Hable en serio. ¡Y ya lo ve! ¡A uno a uno me escapó! Hoy día me llegó un álbum espectacular. ¡Y ya lo ve! Me llevó el mejor regalo que le pongo. ¡Cantáctico! ¡Cantáctico! Bueno, a jugar, chicos. ¡Cantáctico! ¡Cantáctico! Luna, yo se quedó él. ¡Yo se quedó él! ¡Diagos! ¡Cantáctico! ¡Cantáctico! Ya, Lunita, nosotros somos grandes amigos. No vamos a arruinar nuestra amistad por esas pasiones. Vamos. Sufre. Algo que hay que dejarle claro a los chicos que van a poner el peso es que no pueden sostener la balanza. Deben de poner simplemente el disco y ya. No, pero, en serio... Te roto los ojos a Ana Paula. A Ana Paula está en el peso. Ahí está durmiendo de la forma más tranquila. Compañera. Disfrutando. Ella está en una nube. Doménica, o está en una nube o ya está borrachita por el olor. Una de dos. Una de dos. Pero nomás le digo que cuando está enamorado no importa nada. Y se ríe Ana Paula. Se ríe Ana Paula. Esa manita izquierda, Ana Paula, cuidado. Yo entiendo que usted... Más peso. Incrementa el peso. Incrementa el peso, pero ellos dicen no importa. O sea, le da una palmadiza Martina a Ana Paula. De verdad que vive el amor. A ver por el ciclío, a ver cómo va a decir. Es como que le dice tranquilita. 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 Qué romántico, qué romántico es esta situación. La verdad que nunca me esperé que... Una situación tan romántica en Portachona. Compañera, por aquí dicen que la pareja que gane esta prueba mañana tiene una cena romántica a las 11 de la noche en la cafetería del canal. Ah, cierto, la cafetería cierran... La cafetería cierran a las 8, cierto, no me voy a acordar. Esto lo puede todo. Una cita a las 11 para que limpien y laven todos los platos, será. Qué pena, qué pena. Cierran a las 8 la cafetería. Ana Paula concentrada. La concentración es única y si usted también quiere vivir ese romanticismo aquí mismo en el estudio de combate, tienen que enviar al 9902 la palabra combate. Porque si tú quieres estar aquí en vivo y ver todo lo que sucede, puedes enviar al 9902 la palabra combate y vas a estar con nosotros. Además estuvo a cosas con todos los chicos durante la pausa, incluso con Jorge y conmigo, con todo el mundo de combate al 9902. Seguimos con el amor. Seguimos, seguimos. Nos acercamos al aumento de peso. 15 segundos y aumentamos. Se empezó a notar, mire el rostro de Ana Paula. El amor... Amor con dolor. Amor con dolor. ¿Con dolor o con olor? Uno o los dos. Con dolor, pero chicos, el amor todo lo puede, el amor todo lo supera, vamos. Aumente el peso. Ajá. Ahí los quiero ver, chicos. Eh, Tufiño, te quiero hacer una pregunta, sin te concentrarte. ¿Pero te sientes más fuerte teniendo en tu corazón al amor de tu vida? Nada más, él siempre ha sido fuerte. Ah, él siempre ha tenido al amor. Vamos con Ana Paula. Ana Paula, ¿te sientes más fuerte teniendo a... No sé si el corazón, pero a Martín ahí. Ese ángulo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué romántico, la verdad que... Ya miró la cara. Eso es inspiración. Estaba adofada, dígale, pobre chica. Oiga, arrulladita estaba con el olor. Vamos a ver, chicos. Oiga, se le fue a Ana Paula. Oiga, con dedicatoria, Isi le estaba diciendo, Isi le estaba diciendo, aquí le decía, toma, toma. Que la campeona no sea humilde, discúlpame, ¿qué te sucede? ¿Por qué me tienes que tratar así? Ya, ganaste, ganaste. Sí, sí, ya te estoy reclamando nada. No entiendo por qué me tienes que decir toma. Un ratito, un ratito. Ayer los azules también celebramos. No, una cosa es fe, una cosa es fe. Tú lo dijo toma, tú lo dijo toma, tú lo dijo toma, tú lo dijo toma, pero yo estoy bien. Y la cosa era de tú, porque yo estoy hablando con propiedad. Y lo que hicimos por festejar. Fadi, un momentito. Fadi, un momentito. Creo que la cosa era con Isi, ¿qué pasó con Fadi? Una cosa muy claramente es festejar, otra cosa es el cari decir, toma, toma. O sea, como que, no sé, ¿qué te sucede? Ganaste, siempre, ganaste, siempre, festeja con tu equipo, pero no tienes... Espérate un ratito, Fadi, para usted, le dicen a Paula que no sea metida. Primero, y ahorita responde. Y a usted le dice que la campeona no tiene humildad. Quiero decir algo, en el momento que estábamos jugando por tachones, Martín decía, jaja, se va a caer, tranquila, se callen, son de burla desconcentrándonos. Yo, sin embargo, no les dije nada del equipo contrario. Y me quedé callada, humildemente, Martín. Yo no me estaba burlando de ella, yo le estaba dando apoyo a Ana Paula. Entonces, obvio, fue la emoción, el furia de sentir el equipo naranja que ganó. Nada más. Chicos, yo creo que... Ok, Martín, Martín. Abre en orden. A ver, yo estaba con Ana Paula y estaba viendo que Isis ya estaba agarrando con los dedos. Y yo le estaba dando fuerza a Ana Paula diciendo, dale, tú puedes, que Isis ya está con los dedos. Ya mismo cede, dale. Pero yo jamás me voy a estar riendo. Nunca fue así. ¿Por qué voy a estar riendo de ella? ¿A ti te parece bien que Isis se le haya burlado a Ana Paula? Nunca fue así. No sé malo, o sea, parece que quiere festejar, ganar o que festeje, pero que se burle. Nada más. Yo no me estaba burlando a ella. Yo le estaba dando ánimo a mí, contrincante, porque yo estoy concentrado que mi equipo gane. No me importa lo que hagan ellos. Estaba viendo que ella estaba con los dedos cediendo, temblando. Está bien, respeto eso. Dale, aguanta, dale. Ella ya está cediendo. Tú puedes, tú puedes. Yo jamás me voy a burlar. Nos afectó porque me voy a desconcentraste. Ella está bien, pero yo creo que está muy instituciada de que los azules nos estamos riendo de todo. Perdón, chicos. Yo creo que debería primero escuchar el uno para que el otro pueda responder. Y así nos podemos entender. Primero. Segundo. ¿Usted a quién le dijo, toma, toma, era Ana Paula o era Martín? Martín, celebrando, porque ganó el equipo naranja, humildemente. O sea, ni siquiera era con Ana Paula, porque Ana Paula fue quien salió a defender su equipo. Era con Martín, simplemente porque Martín cada rato decía, ¡Ay, jaja! Y si se va a caer y se sonreía. Pero nosotros, sin embargo, no dijimos ni una sola palabra al equipo contrario por concentrarlo. O sea, por tener concentración entre nosotros y que ellos también se concentren. Con todo respeto. Pero sin embargo, al último, cuando ganamos la victoria, yo le dije, toma, toma, para que veas que nosotros también ganamos la victoria como ellos también lo han hecho. Ok, Ana Paula, defiéndete. Primero que todo, quiero decirle algo a Itis. Cuando tiras la pierna, no escondas la mano. Segundo. Siempre es lo mismo de que el calor del momento, que el calor del momento ya. Cambia de palabra, cambia de actitud, por favor. La pierna, pero la mano. Oiga, pero parece que a Pani le funcionó que le dijera a Ana Paula que era metida. Ella no ha hecho nada más. No le quiere responder algo. Lo que pasa es que no es de metida, sino que ella fue la que se metió porque ni siquiera era con ella. Era con Martín. Y, un ratito, y nosotros celebramos. Celebramos como que toma, toma, ganamos. ¿Qué pasa, Ana Paula? Como todos lo hacen, Ana Paula. Ayer ustedes también hicieron lo mismo. O sea, ¡eh! Y yo no sé qué habla Ana Paula, si Ana Paula estaba en la espalda. O sea, yo estaba de frente, frente con Martín. Ay, Dios mío, qué cosa que pasa, dígame. Entonces, ¿cómo ella escuchó? Si ella estaba, supuestamente, lo que Martín dijo. Ella, ¿cómo escuchó? Si ella estaba al otro lado. Alguien le tuvo que haber dicho, supuestamente, lo que dijo Martín. Pero yo creo que todo este problema se lo va a analizar un poquito. Pero el público, yo sé que en casa podría estar esa noche aquí con nosotros. Tendrían al 9902. 9902 es la palabra combate. Y puedes estar aquí con nosotros, ver el programa en vivo. Tomar fotos y decirle, chicos, tranquilos, alguna cosita. 9902 es la palabra combate. Y vas a poder estar aquí en vivo con nosotros. Yo creo que la culpa la tenemos nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se le da agua a esta gente. Mejor hay que darle agua de valeriana para que se tome un seco calmado. Digo yo, ¿no? Vamos a la pausa. Por eso como respuesta las transacciones. Toma, toma, Lulón. Toma, toma, Lulón. Combate. 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 ¡Gracias!